Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury como estáis viendo de nuevo en GTA V DLC Lowrider Quiero deciros dos cositas en este vídeo, una que me estáis preguntando mucho en los comentarios Que como se utiliza la suspensión hidráulica, ¿vale? Esto es lo primero, pero lo segundo va a ser lo mejor Lo primero, la suspensión hidráulica se utiliza muy fácil Presionamos X, ¿vale? Y tenemos que menear analógico el izquierdo, el L Así es lo que tenemos que hacer, izquierda, derecha, hacia delante, hacia detrás Y así podemos utilizar fácilmente la suspensión hidráulica, ¿vale? Era eso simplemente lo que quería explicaros de primera Lo segundo que quiero explicaros es cómo entrar en el taller de Venice Andando para explorarlo y poder entrar sin el vehículo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es acercarnos y cuando se abra la puerta Nos bajamos del vehículo y entramos andando Necesitarás un vehículo como dicen ahí, pero nosotros entramos Esto os aconsejo que lo hagáis casi ya Porque seguramente en el siguiente pase lo quiten para que nadie entre Pero como estáis viendo ya estamos dentro del taller de Venice Y mola bastante Mola bastante porque vamos a mirar Vamos a examinarlo completamente Vale, aquí como estáis viendo Un gato, aquí hay... Para poder poner aquí las herramientas Un sillón, un escape Lo ponemos en primera persona a ver cómo se ve Vale, aquí como estáis viendo el panel de herramientas Un motor desmontado, ¿vale? Como podéis ver aquí un motor desmontado Seguramente que Benny lo estará arreglando Su ventilador, unas llantas de aleación Vale, perfecto todo Por aquí hay una máquina de ensolvar Con sus botellas de butano o de bombona de gas Vale, aquí la cabina de pintura Como podéis ver para pintar los vehículos Posiblemente esto Y os lo digo ya posiblemente Haga o haya Un DLC De parte 2 De Lowrider, ¿vale? ¿Por qué? Porque si esta cabina de pintura está aquí Seguramente podamos entrar a pintar los vehículos Y varias cositas más Lo vamos a poner en tercera persona Para que se vea todo bien Aquí como estáis viendo Hay un vehículo ¿Vale? Que con el capo quitado Que parece que lo están arreglando ¿Vale? Están arreglando ahí el vehículo Vamos a subir a esta parte de arriba Y vamos a investigar un poquito A ver qué es lo que hay por aquí arriba Vale, aquí es como un almacén Lo que guarda son ruedas viejas Algunas cajas Vale, esto debería de tener munición No se le puede pegar aquí No se le puede... Aquí dentro no se puede pegar A ver, nos podemos subir Tampoco Las cajas hacen ruidito Tampoco podemos utilizar armas aquí dentro Pero bueno Aquí es lo que hay ahí arriba ¿Vale? Investigando aquí un gran gato Para poder subir los vehículos Para poder auparlos Aquí está Hola Benny ¿Qué tal compañero? ¿Qué tal? Tú eres el que me tunea los vehículos Y me cobra muy caro, ¿no? Eh, eh Bueno, vale Te dejo ahí compañero Como no puedo pegar No te puedo hacer nada Aquí hay una cosa muy curiosa El vehículo que hay aquí escondido ¿Vale? Como estáis viendo Hay un vehículo escondido aquí No sé qué vehículo es Si vosotros tenéis alguna idea De que pueda salir en el DLC parte 2 Porque creo que habrá un DLC parte 2 De Lowrider Pues... Me lo ponéis en los comentarios ¿Vale? Os lo agradecería Ahí arriba hay un vehículo ¿Vale? Vamos a mirar Qué es lo que hay más por aquí Por aquí hay... Botellas Aquí hay unas taquillas Por aquí hay más botellas Aquí unos paragolpes antiguos La verdad que mola bastante poder entrar aquí No imaginaba que podíamos entrar andando Aquí las llantas de aleación ¿Vale? Como veis aquí Un panel también de herramientas Una máscara para poder pintar Vale Aquí hay unos focos Que es para calentar la pintura O para alumbrar Creo que será para alumbrar Los focos estos Y cubiertas nuevas Y una máquina Una grúa Una pequeña grúa Que es para sacar los motores Vale, bien ¿Cómo sabes tanto de mecánica? Porque fui mecánico Por mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Algún día lo contestaré Aquí arriba Vale Pone Vanish Original Motorworks ¿Vale? Aquí arriba es como Una pantalla de iluminación Para que veamos mejor los vehículos Y vamos a subir A la segunda planta Del taller ¿Vale? A ver que es lo que hay En la segunda planta Del taller Hay aquí un patinete ¿Vale? Un patinete Unos sillones Que no nos podemos centrar Un pequeño gimnasio Que es una de las cosas Que tenemos que hablar Porque deben de meter Un gimnasio No lo podemos utilizar nosotros Pero si esto está aquí Es buena cosa, ¿eh? Hay Para hacer pre de banca Para utilizar la mancuerna Vale Por aquí hay Algo de música Es como Un equipo de música ¿Vale? Esto se llama Una batería Una batería de música Con un micrófono Y aquí Creo que hay unas oficinas Que creo que no podemos entrar Que por ahora está cerrado Pero que podríamos Buscar la solución Para poder entrar En las oficinas Aunque no creo que Aiga Musho O Aya Musho Porque Musho me dicen ¿Por qué dices Aiga? O Aya Dice Aya Vale Aquí Perfecto No se puede entrar ¿Vale? Pero aquí Está todo correcto Esta es la planta de arriba Vale La planta de arriba Como estáis viendo Aquí es el cartelito Donde ilumina bastante No hay ningún Foco arriba Los focos que hay Son allá arriba Del todo Vale Perfecto Y ya hemos Estado dentro Del taller de Venice Andando Es un nuevo truco Para poder entrar Es muy fácil El truco Simplemente dejando El coso en la puerta Podemos entrar Y es muy fácil De entrarse ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Voy a ver si está mi vehículo En la puerta Espero que sí Ya está aquí en la puerta Mi pedazo de vehículo Ya sabéis Si queréis ver Cómo se tunea este vehículo Lo podéis ver en el vídeo anterior Que haya subido bastantes vídeos Y lo podéis ver Y nada Ya sabéis En la descripción vais a tener Una aplicación bastante buena Si entráis desde el móvil A ver el vídeo Os podéis registrar Y vais a conseguir Playstation 4 Xbox One Tarjetas de Play Store Tarjetas de Xbox Live Podréis conseguir Tarjetas de De muchísimas cosas De Amazon Para comprar ropa En la descripción Tendréis el vídeo Donde os lo explico todo Nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Me despido Como siempre Haciendo aquí Con mi Lowrider Suspensión hidráulica Alguna cosita Mi vehículo Que me gusta bastante Nada Espero que os haya gustado Like favorito Compartirlo Seguirme en Twitter Y en Facebook Que también lo tendréis En la descripción Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!